Llegó la plana mayor, compadre. Son como 15 o 20 hombres y hacen dos filas en la Cámara de Tortura, de lado y lado, un pasito. Tráiganme el otro a José Hungría Sánchez. Ahí voy yo. Ay, mi madre, cuando yo he puesto el pie así en la Cámara de Tortura, dice Figueroa Carrión, pero no me digan que te notaba. Ah, ¿por qué lo vamos a soltar todito? Díganme un par de latazos. Anda, par diablo, compadre. Necesitaba, necesitaba. Y ahí mismo, cuando yo recorrí ese pasillo, yo debía cuando menos tener ya tres copillas rocas. Ahí se fue escritorio abajo, se mudaron de sitio, maquinillas volaron. No era una bola y va que bola. Eran como 15 o 20 hombres. Y solamente no me daban si no tenía espacio donde meter chucho. Imagínense eso. Silla eléctrica. Y de ahí me paraban otra vez. Y que hable yo, que no. Que no, que yo no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!